Música Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego Llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal De cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer Como toda mujer Me emociona Una flor Puente Quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar No permito Que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruto prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura de sí Otras veces Un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y que, como toda mujer, como todas, como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo he encontrado, cuando alguien me quiere, como toda mujer me emociona, una flor, un te quiero mil cosas, como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe, a roviesos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer, como aquella y usted. Gracias. 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 Gracias.